Vamos a hacer un ejercicio de coordenadas. Tenemos en sistema diédrico, por ejemplo, la línea de tierra y estamos en el primer cuadrante. Vamos a ir dibujando todo también, aquí haciendo una representación en tres dimensiones. Entonces dibujamos los dos planos ortogonales, planta y alzado, para el primer cuadrante, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Entonces nos alejamos un poco para verlo mejor. Y una vez ya que tenemos esto, vamos entonces a coger el primer punto. El primer punto A, a partir de la referencia del origen de coordenadas, tenemos X positivo, en la dirección y sentido hacia la derecha, línea de tierra. Y tenemos este eje vertical, hacia aquí arriba eje Z, y luego tenemos este eje Y positivo. O sea que esa es la posición de los tres ejes. Vamos a colocarlo también aquí, para tener la referencia aquí también. Eje Z, eje Y, y eje X. Los tres positivos. Bueno, pues los seis puntos que nos dan, no, son siete, pues están todos en coordenadas de diez en diez. Cero, diez, veinte, treinta. Menos diez, menos veinte y menos treinta. O sea, podemos poner diez, veinte, treinta, menos diez, ya sabemos, hacia allá negativo en Y, menos veinte, no, en X, perdón, Y menos treinta. Bueno, el primero tiene por coordenadas menos treinta, cuarenta, menos veinticinco. O sea, menos treinta, cuarenta, positivo en Y, diez, veinte, treinta, cuarenta, o sea que tenemos aquí A1, y ahora hacia abajo lo vamos a ir poniendo aquí, diez, veinte, treinta, cuarenta, y menos veinticinco. Vamos a poner diez, veinticinco aquí. Entonces, como vemos, tiene la proyección aquí A1 y A2 la tiene aquí. Y como el fundamento de este sistema es coger, una vez que tenemos el punto proyectado, en este caso es en este plano y en este, pues hacemos este giro del plano. Bueno, entonces, A2, al hacer el giro, viene a parar aquí, o sea, mediante un giro viene a parar aquí, o sea, eso quiere decir que la coordenada en Y, esto es A1, en Y era cuarenta, y de veinte, treinta, cuarenta, mientras que veinticinco era hacia abajo, y ya decimos, esto gira hasta hacerlo coincidir con este plano, entonces, veinticinco, o sea que A2 queda aquí. Bueno, cogemos el siguiente punto, el siguiente punto tiene por coordenadas, este es el punto A, el punto B tiene menos veinte, menos treinta, Z, y pertenece al primer bisector, o sea, menos veinte, menos treinta, o sea, que ya sabemos que por aquí queda el punto B, no tenemos la coordenada en Z, pero sí sabemos que pertenece a este primer bisector. El primer bisector es el que biseca el primer cuadrante, entonces, como queda hacia aquí, vamos a poner menos veinte, luego tenemos, aquí era menos treinta, ah, perdón, espera, no, es menos treinta, es hacia atrás, o sea, diez, veinte, treinta, negativo, menos treinta, o sea que no es aquí, el B1 queda aquí, o sea que queda aquí detrás, ¿no? Y por último, está hacia abajo, sobre el primer bisector, entonces, bueno, para hacer esto ya en el sistema diódrico, ya que aquí, pues, es a lo mejor más difícil de intuir, podemos representar el perfil aquí, entonces, en el perfil representamos también la bisectriz, que es el plano bisector que se proyecta aquí, de manera que este es el plano X, el plano XY, y este el plano ZX, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en el perfil, decíamos, aquí había diez, veinte, treinta hacia atrás, bajamos por aquí, y como esto es un cuadrado, porque es el bisector, pues, necesariamente aquí también tiene treinta unidades en negativo, ¿no? Eso quiere decir que las coordenadas del punto, que eran menos veinte, menos treinta, pues, necesariamente, para pertenecer a este plano en el perfil, bajará también treinta, o sea que la tercera, que era una incógnita, ya sabemos que es menos treinta. Entonces, al girar aquí, este plano, pues, tenemos que el punto que estaba aquí, proyecta aquí, besu uno, y aquí besu dos. Entonces, besu uno, y a igual distancia, diez, veinte, treinta, tiene aquí el besu dos. Entonces, bueno, no tenemos ahí esa corrección, lo vamos a poner aquí en negro, o sea que al estar en el tercer cuadrante, pues, se intercambian las proyecciones. Besu uno pasa por encima de la línea de tierra, y besu dos pasa por debajo, ¿no? Bueno, ojo con esto. O sea, si de repente, podemos intuir esto aquí. Si el plano bisector viene por aquí, por aquí detrás, el punto que viene por aquí a menos treinta, para pertenecer al bisector, debe bajar hasta aquí, ¿no? Entonces, la proyección que da aquí besu uno, pues, dará aquí besu dos, con una distancia igual que esta, ¿no? Por lo tanto, este plano vertical, al girarlo, este punto viene a parar aquí, ¿no? Bueno, pues, ese sería el punto B. El siguiente punto tiene menos diez, menos diez y menos veinte. Entonces, a partir de aquí, tenemos menos diez, vamos a ponerlo aquí, menos diez, esto es x, menos diez hacia aquí, ahora en y, menos diez, y hacia abajo es menos veinte. O sea que por detrás quedará hacia aquí, uno, dos. Entonces, si lo representamos aquí para que se vea más claro, entonces tenemos, el punto queda aquí a menos diez, a partir de cero. Luego, otra vez a menos diez. Y por último, a menos veinte. O sea que tiene aquí la proyección en besu uno y aquí besu dos, ¿no? Entonces, ves uno, queda, estamos otra vez en el tercer cuadrante, ¿no? A ver que sale ahí una circunferencia. Bueno, tenemos entonces menos diez, y ahora menos diez hacia aquí, tenemos, este es el punto c. C1, y ahora aquí, esto menos veinte hacia abajo, que queda hacia aquí. Menos veinte. C2. O sea, la cota menos veinte. Las cotas son siempre en las alturas. Bueno, ese es el punto c. Como vemos, cuando tienen las tres coordenadas negativas, bueno, la primera, esta también puede ser positiva, no hay problema, pero teniendo estas dos negativas, vamos por aquí hacia atrás, por aquí hacia abajo, y por tanto siempre las coordenadas c1, b1, por ejemplo, c1, c2, van a estar invertidas. Bueno, tercer punto cero, menos veinte, menos veinte. Bueno, volvemos a tener el mismo caso. Ahora cero, aquí menos veinte, y aquí abajo menos veinte. Como vemos, se proyecta aquí en dos y aquí en uno. Entonces este es el punto d. Entonces pasa por el punto cero, viene por aquí, y hacia atrás sube menos veinte en i. Diez, veinte, negativo, es el punto d, d su uno. Mientras que aquí también negativo, d su dos. Bueno, lo podemos representar aquí para que se vea mejor. Entonces tenemos el punto aquí, por ejemplo, en el cero, cero, y como decíamos, es el punto d. Y ahora tenemos aquí uno, dos, dos centímetros, y aquí abajo otros dos. Entonces el punto realmente está aquí, en el tercer cuadrante, se proyecta aquí, se le llama d uno, mientras que d dos está aquí. Al girar el plano vertical y hacerlo coincidir con este, pues esta medida será igual que esta. d su uno queda aquí arriba, y d su dos aquí abajo. Bueno, tenemos ya el siguiente punto. Por cierto, este es el ejercicio ocho, uno. Primer ejercicio de la lámina ocho. Bueno, siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente punto es diez y menos treinta. Ahora cogemos otro boli para diferenciarlo. Aquí, bueno, este no lo puse en la coordenada cero. Todo hay que fijarse mucho. Este, el coordenado cero, es aquí, no aquí. Entonces, aquí está d su dos, y aquí d su uno. Ahora sí que debemos coger, menos mal que este, lo pusimos a lápiz. Este tenía, como vemos aquí, donde lo habíamos puesto aquí, 20 en negativo en i, y 20 en negativo en z. Por lo tanto, las dos proyecciones son estas dos. Bueno, ahora tenemos el que tiene coordenada diez, diez y menos treinta, es el que corresponde a este. Diez y menos treinta. O sea que ya sabemos que viene aquí, y todavía no sabemos dónde queda. Positivo hacia aquí, negativo hacia atrás, y menos treinta. Y luego nos dice que pertenece al segundo bisector. Entonces, cogemos la maqueta. Son dos papeles que se meten uno dentro del otro. Y ahora, en vez de colocarlo así, que sería el primer bisector, que es el que biseca el primer cuadrante, y pasa también por el tercero, en vez de colocarlo así, para simular el ejercicio, pues lo hacemos de esta manera. Con lo cual ya tenemos ahí el segundo bisector. Entonces nos está diciendo que tenemos diez unidades, y este es el punto cero, viene aquí hacia diez, y no sabemos dónde queda todavía. Sabemos que queda por aquí. Vamos a hacerlo mejor en 3D, ya que el papel no es muy maniobrable. Entonces aquí tenemos el plano bisector, lo vamos a colocar con un poco más de intensidad. Y ahora decíamos las coordenadas respecto al eje cartesiano. Tenemos diez en X, en Y viene por aquí, y ahora dice que tiene menos treinta en Z. Bueno, pues menos treinta en Z, pues será menos treinta hacia aquí abajo, entonces tenemos, viene por aquí, diez, veinte, treinta negativo. Sigue esta dirección, y corta aquí al plano bisector. O sea que el plano bisector viene por aquí, y corta aquí a este, y a este así. Bueno, entonces decíamos, aquí tenemos tres unidades, por tanto, aquí viene una recta, por ejemplo, para entenderlo, por la coordenada diez, la recta, y viene por aquí. Entonces, para que tenga coordenada en Z menos treinta, necesariamente debe estar por aquí. Bueno, ahora entonces lo que necesitamos es colocar el bisector de este lado. Entonces, menos treinta hacia aquí, viene por aquí, y el punto entonces queda aquí. Le llamo punto E. Entonces pasa por diez, tiene aquí la proyección, estamos en el cuarto cuadrante, y la tiene aquí. Es el punto E, entonces tiene aquí S1, y SU2 lo tiene aquí. Como está en el bisector, esta medida será igual que esta, eso quiere decir que al girar esto, va a caer en el mismo punto. SU1 coincide con SU2, y está a treinta unidades aquí. SU1 coincidente con SU2. Bueno, pues ese es el punto que queda en el segundo bisector, como nos dijeron, segundo bisector, y que tiene coordenadas, como vemos aquí, 10 en X, en Y, no sabíamos todavía, pero como sabemos que en Z tiene altura negativa, ya que pertenece al segundo bisector, y el segundo bisector está en el cuarto cuadrante, cuando es negativo, pero si nos pusiéramos hacia aquí, lo tendríamos positivo, aquí tendría la medida 30 en Z, pero al ir hacia abajo, que es donde tiene que estar, pues ya que nos están dando la coordenada en Z, nos están diciendo que realmente, a una altura hacia abajo de menos 30, corta el plano segundo bisector, según esta línea, entonces solo puede estar sobre esta línea, y también solo puede estar sobre aquí, la coordenada en 10 en X, dentro de la intersección de la coordenada aquí, en 10 en X, mientras que la coordenada en, vamos a poner aquí este plano, la coordenada aquí en menos 30, de un plano horizontal, por ejemplo, pues viene de manera que, el único punto posible es este, ¿no? Bueno, ya tenemos, es 1 igual a es 2, bueno, igual no, coincidente con él, y luego el siguiente punto es 20 y 30, y dice que está situado en el plano vertical, bueno, entonces tenemos aquí el origen, 10, 20, entonces la primera coordenada es 20, aquí, aquí están los ejes, y ahora tiene altura Z, 10, 20, 30, ¿no? Bueno, ¿cuál es la coordenada en Y? Bueno, vamos a situar entonces, tiene en X, se llama punto F, 20, la coordenada en Y queda por aquí, positiva o negativa, ¿no? y luego la altura es 30, sí, 30, o sea que el único punto que tiene en Ríaz, aquí, por coordenada en Z positivo, sobre una línea vertical, que pasa por el punto D, coordenada en X, 20, es este, entonces el punto F tendrá aquí F coincidente con F sub 2, y aquí estará F sub 1, entonces ya podemos escribir aquí el punto F, vamos a poner otro color, F1, y aquí en 30, F2, ya que nos están diciendo que está sobre este plano de proyección, el plano vertical, ¿no? Bueno, entonces, insistimos, a partir de la coordenada origen 0, pues estamos hablando de 10, 20 positivo, o sea, hacia aquí, y ahora 30 positivo en Z, es la última coordenada, ya que era 20 y 30, 20 y 30, entonces tenemos 30 en altura, es esto, por lo tanto, necesariamente queda, en el plano vertical, ¿no? Hacia arriba, por encima del eje X, ¿no? Bueno, F1 coincidente con F2, ya solo nos falta el punto G, que es 30, 30, 0, entonces tenemos 30 en X, 30 en Y, y 0 en altura, o sea que, lo vamos a situar aquí, por ejemplo, aquí está el origen de coordenadas, entonces tenemos 10, 20, 30, 30 en X, 30 en Y, y en altura, 0, por tanto, el punto queda aquí, y la proyección de este punto, punto G, que decíamos, tiene aquí G sub 1, y aquí G sub 2, entonces ya podemos poner la distancia, 30, aquí, punto G1, y punto G2, con lo cual, ya está completo, ¿no? Bueno, pues esa es la representación de los puntos, aquí tenemos A1, A2, B2, B1, aquí C1, C era, menos 10, menos 10, menos 20, menos 10, menos 10 hacia atrás, aquí, y menos 20 hacia abajo, luego queda aquí, luego tenemos D1, D2, este, E1 coincidente con E2, aquí, este, el 10, era, el que pasaba por el 10, era 10Y, menos 30, o sea, 10, y, y pertenecía al segundo bisector, bien, es el que acabamos de ver aquí, y luego tenemos F1, F2, y G1, G2, bueno, pues está ya, completo el ejercicio de coordenadas en diádrico, esto es como las coordenadas cartesianas, en analítica, fácil equivocarse, entonces hay que revisar bien, porque es algo lioso, ¿no? siempre podemos dibujar los conjuntos con total precisión sobre esto, si tenemos tiempo, pero por regla general un dibujo a veces aclara más que hacer la maqueta.